Yo me he sido feliz. Ok chicos, bueno este, vamos a empezar, voy a compartir la oración. Ok chicos, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Vamos a empezar, el día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo, por todos los padres y madres de familia, para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Por los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante. Bueno, justamente hoy Samantha nos comentaba acerca de su gatito, ¿no? Y el día de hoy trataremos un tema acerca de eso. Dice, no maltrastes a los animales, son también criaturas de Dios y hermanos nuestros menores, que no poseen la facultad de razonamiento abstracto, pero son amigos que necesitan de nuestro cariño y de nuestra ayuda. No les impongas cargas excesivas, alimentalos bien, cúralos en sus enfermedades. Haz con estas criaturas de Dios que dependen de ti lo mismo que deseas que hicieran contigo los ángeles del cielo. Entonces, mire, qué coincidencia, ¿no? Justamente, luego que le pasó a Samantha con su gatito, igual yo se los reivindicé. Gatita, gatita, mi amor, gatita. Ok, entonces, en este momento la reflexión nos invita, ¿no? A que si tenemos un animalito en casa, una mascota, que son parte de nuestra familia, entonces, si quieren que ellos sean felices como ustedes lo son, entonces tratémoslos con cariño, démosle afecto. Ellos también sienten, ellos también sufren. Ok, entonces son seres vivos que también de una u otra manera forman parte de este mundo, ¿no? Entonces, siempre que estén enfermos, cuídenlos. Que si tienen hambre, aliméntenlos. Ok, entonces, y denle mucho cariño, porque ellos siempre nos van a hacer compañía cuando nosotros estemos solos, estemos tristes. Ellos siempre son nuestra compañía. Aunque ustedes digan, no, el perro no siente, el perro no sabe. No, claro que sí sabe, son perros que igual, de una u otra manera, ellos también sienten el afecto de una persona, el afecto de su amo en este caso. Ok. Vamos a realizar, chicos, la oración que nos enseñó Jesús. Decimos todos, Padre nuestro. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, hoy, nuestro pan de cada día. Perdóname a nosotros. Perdóname a nosotros. Perdóname a nosotros. Perdóname a nosotros. No nos caes en la tentación. No nos caes en la tentación. Amén. Amén. Oración también a nuestra Santa Madre, Dios te salve María. Dios, tierna, fe. aga es la gracia y señor estar contigo. Bendita tu gracia entre todas las mujeres. Bendito es este futuro que vientre, Jesús. Salta María, Madre de Dios. y para que siempre cuide y en nuestros pasos Sagrada María bueno chicos que tengan una semana llena de bendiciones ok, antes de continuar chicos, vamos a en este momento a realizar el minuto cívico, ustedes ya saben a entrenar bien el hino nacional por favor, tratemos de respetar los símbolos patria después del minuto cívico chicos, ustedes ya saben el orden ok, entonces vamos a realizar el minuto cívico de esta semana vamos a entrenar el hino nacional ustedes ya saben por favor, siempre con respeto vamos a entrenar el hino nacional y ya saben ¡Gracias! 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 Viva El Ecuador ¡Viva! 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 Bien, chicos. El tema de hoy que vamos a hablar es acerca de la puntualidad. ¿Ok? Y esto nos incumbe a todos nosotros, por lo que a veces somos un poquito impuntuales, ¿no? ¿A qué hora nosotros empezamos a clases todos los días? A las ocho. A las ocho. A las ocho. Ocho en punto, ¿no? Pero a veces, a veces, nosotros regresamos ocho y cuarto, ocho y media, cosa que es una falta de respeto porque sabemos que las clases empiezan a las ocho. Y más que todo porque nos estamos perdiendo media hora de aprendizaje. Entonces es importante, chicos, conocer este valor que es la puntualidad, ¿no? Aquí nos dice, la puntualidad es la característica de poder terminar una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. La puntualidad es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la formación de hábitos en la familia. En cualquier ámbito que nos movamos y en cualquier país, la puntualidad es una de las normas básicas de la buena educación. Las faltas de puntualidad deben ser justificadas, pero solamente a los anfitriones y en privado. No se deben dar explicaciones a todos los invitados. No es elegante ni educado llegar tarde a ningún sitio. Entonces, como bien sabemos, la puntualidad no solo se refiere a llegar a un lugar a la hora que nos indican. También es la puntualidad de nosotros poder hacer una tarea también, alguna obligación que requiera de este plazo que nos están dando. Entonces, más bien debemos nosotros poder practicar siempre lo que es la puntualidad, siempre. Porque aquí nos dice, no es elegante ni educado llegar tarde a ningún sitio. Entonces, si llegamos tarde, más que todo a las clases, a nuestras clases, que es importante llegar siempre puntual. Es muy importante ponernos en los zapatos de los demás, ya que es muy molesto esperar. En alguna ocasión de nuestra vida nos ha pasado ser puntuales, ser exactos, ser precisos. Si te detienes un poco, te darás cuenta que la palabra puntual es derivada a la palabra punto. Chicos, entonces ya sabemos, siempre debemos ser puntuales en todo momento, en nuestras tareas. Ser puntuales en algún lugar que vayamos, puntuales al ingreso de nuestra clase. Entonces, vamos ahora a entornar el himno del colegio. Estudiar es un camino a la excelencia, es derrotar el consenso de la vida. Y a la hora que no se amanece arriba, hace el ceniz de la cultura y de la ciencia. Provención y el taller y hogar de juventudes. Cuando el maestro está de amor y con su todo, con un señal que se cultiva con el cero. Me enamoró en sus preceptos y virtudes. Salve antiguo, legionario, siempre el primero. Medocación y en ti, sin parte, sin efecto. Medocación y en ti, sin parte, sin parte, sin parte, sin parte, sin parte, sin parte. Alegría, trabajo y oración. Salve antiguo, pero en sus pasos encamina. A cumplir a los dos, cuando no eres eterna. Siguiendo a la Virgen con opción. 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 Y nuestro lema es... Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Muy bien. Alegría, trabajo y oración. Nuestro lema. Que debemos aplicarlo siempre, chicos. La alegría de estudiar. Estudiar el trabajo de cada día, nuestras tareas y la oración. Siempre guiándonos y refugiándonos con Dios. Ok, vamos a prestar atención a la lista. Álvarez. 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 ¿Qué me está hablando, Álvaro? Ni yo, ni eso. No sé qué. Creo que sí era hermano. Creo que sí me tocó la voz. ¿De la torre? ¿De la torre? ¿De la torre? Ok, Charrez. ¿Presente de la torre? ¿Gómez? Presente. ¿Herrera? ¿Aaron? ¿Herrera José? Presente. ¿Lucio? Presente. ¿Martínez? Presente. ¿Medina? Presente. ¿Mejía? Presente. ¿Conroy? ¿Amón Roy? Presente. ¿Moreira? Presente, Miss Moreira. ¿Ostera? Presente. ¿Ojedis? ¿Ojedis? Una pregunta. Esta semana nos van a dar los temallos para... ¿Emi? Les escucho súper bajito. ¿Ojedis? ¿No está? ¿Pereira? Presente, Miss. Presente, Pereira. ¿Pizarro? Presente, Pizarro, Miss. ¿Y te saca? Presente. ¿Ramírez? Presente, Miss. ¿Rodríguez? Presente, Miss. ¿Sánchez? Presente, Miss. ¿Toledo? ¿Ese está Toledo? Villamar. Presente, Miss. Y Llanes. Presente, Miss. Bueno, chicos, como ustedes saben lo que son los temarios, ¿no? Recuerden que nosotros hacemos una retroalimentación. En esa retroalimentación vemos todo lo que hemos visto en el primer parcial. Los temarios simplemente decimos, por ejemplo, si hemos visto indefinite pronoun, entonces yo les digo, ok, chicos, temario puede ser indefinite pronoun, demonstrative, intranal organs, ¿ok? Eso es lo que yo les puedo decir acerca de los temarios. Cuando hay examen, nosotros sí hacemos temario, hacemos preguntas. Ustedes bien lo recuerdan, ¿no? Cuando son los exámenes en aporte simplemente hacemos una retroalimentación. Vemos lo que hemos trabajado en el primer parcial, en todo el primer parcial. Entonces, si usted me pregunta, si le voy a dar preguntas, no. Lo que hacemos es práctica, más bien una retroalimentación. Pero lo que sí les puedo decir, bueno, tal tema, por ejemplo, internal organs, demonstrative, indefinite pronouns, ¿ok? Y qué más vimos? The articles también. Ya son temas que van a estar en el aporte. No, mi gente, si toda esta semana va a ser sobre la retroalimentación. Correcto. Sobre lo que hay en el aporte. Dependiendo de cada docente, ¿no? No todos los docentes. Los docentes pueden dar su clase o también pueden hacer una retroalimentación. Voy a proyectar lo que vamos a ver el día de hoy, de desarrollo humano. Desarrollo humano va a tener aporte. Correcto. Todas las materias van a tener aporte, incluso maná. Como el año pasado, pues chicos, siempre hemos tenido aportes de desarrollo humano, de maná. Bueno, lo que hoy nos toca ver es acerca de las emociones y sentimientos, ¿no? Vamos a ver antes un video. Pero antes de ver esto, ¿usted qué entiende por emociones y sentimientos? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted lee esta palabra emociones y sentimientos? ¿De qué sentimos y qué emoción tenemos? Ok, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Qué emociones nosotros proyectamos? Nosotros expresamos cuando nos sentimos algo. Correcto, correcto, ¿no? Cuando nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, expresamos emociones, sentimientos, cuando nos duele algo, cuando queremos mucho a nuestros padres, a nuestros hermanos, son sentimientos no encontrados. Y las emociones, bueno, como ya nos dijo aquí, creo que favorita. Cuando está brava. Exacto, todas estas emociones, feliz, contento, enojado, nervioso, sentimental, susceptible, bueno, tantas emociones que nosotros hemos, por un momento, experimentado. Entonces, veamos este video. ¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y hoy te voy a contar el cuento El monstruo de colores para aprender qué pasa con nuestras emociones cuando estamos encerrados en casa y mientras dibujamos. ¿Listos? ¡Empecemos! Muy bien, vamos a empezar dibujando este monstruo, mientras te cuento que hace un tiempo en el mundo entero algo cambió. Hay una pandemia y seguramente has escuchado hablar de esto muchas veces. Una pandemia es cuando muchas personas se contagian de una nueva enfermedad. Así que las autoridades nos dicen que para cuidarnos debemos quedarnos en casa hasta que los riesgos de la enfermedad bajen. Seguramente extrañas ver a tus amigos, ir al parque o ir a la escuela. Y esto puede causarte muchas emociones. A veces las emociones pueden ser complicadas porque siempre vienen acompañadas con otras. Así que es algo normal y esto le pasa a muchas personas. Vamos a aprender a separar esas emociones para vivirlas con inteligencia y acomodarlas en su lugar. La alegría. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Alegría nos visita en momentos felices y siempre nos recuerda disfrutar lo que nos gusta. Cuando estás triste, te escondes, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo, es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Tristeza nunca quiere perder, nos hace recordar lo que nos gustaba y ya no está. No te preocupes, solo necesitas abrazarla, despedirla y dejarla ir. Cuando estás enfadado, quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo. Y es feroz como el fuego. Al enojo le gusta tener el control. Explota como un volcán, pero no es malo. Nos dice que algo no nos gusta o que se ha cometido una injusticia. Cuando tienes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa, y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. El miedo nos alerta de algún peligro o nos recuerda que necesitamos sentirnos seguros. No lo escondas y no lo ignores. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. La calma es tranquila como los árboles y ligera como una hoja al viento. Calma puede ser nuestra mejor amiga. Cuando ella llega, nos sentimos en paz. Cuando quieras estar en calma, respira profundo y ella siempre aparecerá si haces esto. Así que estas son tus emociones, cada una tiene un color diferente. Al estar encerrado en casa, te da una oportunidad de conocer mejor tus emociones y trabajar con ellas. Así, cuando salgas y veas de nuevo a todos tus amigos y puedas hacer todo lo que te gusta, también serás una persona más fuerte, que domina sus emociones y las acomoda en su lugar. Ahora sí, vamos a sentir amor por los que nos cuidan, nos quieren y se preocupan por nosotros. Y cada vez que sientas alguna de estas emociones, puedes apoyarte en estas personas para sentirte mejor. Muy bien, pequeño artista, eso fue todo por el video de hoy. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las emociones? Las emociones son... Son... Son los que nos caracterizan. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Claro, ¿cómo nos sentimos nosotros, verdad? Por ejemplo... Son los que nos caracterizan. En este momento, ¿qué color usted se identifica? ¿Con qué color? El verde, el verde, el verde. El verde, ¿cuál era el verde, Ine? Calma. La calma. La calma. Bueno, no hay nada más bonito que sentir calma, paz y tranquilidad, ¿no? O sea, no nos queremos nosotros vivir en un mundo donde siempre estemos... Bueno, como dice Herrera, Herrera, con sueño. O en un mundo donde estemos siempre tristes, nerviosos, con angustia. O sea, siempre a su edad, chicos, siempre es bonito sentirse alegre, con calma, ¿ok? Entonces, imagínense, tantos sentimientos que uno abarca, pueden sentir hasta dos o tres emociones en un mismo momento. Bueno, estas son las preguntas. Pero me falta esta. ¿En qué te conviertes cuando sientes miedo? ¿Alguna vez has sentido miedo usted? Cobarde. Cobarde, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, no es tampoco prohibido sentir miedo. Claro que debemos sentir miedo en algún momento. No, tampoco que es malo. Yo tengo miedo al lado de mi papá. ¿Tiene miedo a qué? Cuando yo tengo miedo, me pongo al lado de mi papá. Así es. ¿Y qué nos decía el video? Que siempre nosotros debemos de reflexionar en esas personas que están a nuestro alrededor. Y quiénes son esas personas, nuestra familia, nuestro papá, nuestro mamá, nuestros hermanos, hermanas, personas que están alrededor de nosotros, que ellos nos pueden proteger y siempre nos van a proteger cuando nos sentamos tristes, ¿no? O también con miedo. Tenemos, ¿qué son las emociones? Son reacciones automáticas que el cuerpo humano experimenta ante un determinado estímulo. ¿Sabías que tanto las emociones como los sentimientos nos señalan algo que debemos hacer o tener en cuenta? Y eso es verdad. O sea, si yo me siento triste, yo debería darme cuenta de qué es eso. Dígame. Yo siento este de aquí. Este. Triste. O bueno, está neutro usted, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué se encuentra? Yo cuando estoy en este mundo me va a mí y me se me pasa. No sabe. Bueno, a su edad va a sentir muchas emociones. O sea, usted se va a sentir como que no quiere estar aquí, como que hay algo que me falta, que no encaja en este mundo. Pero poco a poco vamos a ir descubriendo eso que nosotros tanto queremos y anhelamos. O sea, es poco a poco, ¿no? Nosotros vamos a ir experimentando cambios. Como ya hablamos de la pubertad, entonces es normal que ustedes tengan estos pensamientos en su cabecita. Entonces, poco a poco vamos a ir despejando esas dudas, ¿no? Para ya no sentirnos de esta manera. Todas ellas luego derivan en sentimientos más prolongados con el tiempo, ¿verdad? Va a haber un tiempo en que usted simplemente va a sentir solamente tristeza o va a sentir solamente alegría o también nos podemos sentir mal, dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son el amor, la generosidad, la esperanza, amabilidad, optimismo, compasión, empatía, satisfacción, confianza, y no está. Estos son los sentimientos que nosotros, dígame. La sangre sabe horrible. ¿La qué? La sangre. Se me salió un diente en la mañana. ¿A esta edad? Sí. De hecho, la tengo todavía con sangre, me duele. Tome agua con sal para que le pague la sangre. ¿Ok? Sí, pero igual sigo con el sabor de la sangre. Dígame Pereira, me va a decir algo. Sí, que es verdad que a veces siente que te cajas algo, porque a veces yo siento como que olvido de algo, y no me olvido de nada. Yo también como que pienso algo, pero como que algo quiere que no lo diga, entonces se me olvida, pero luego como que no nos va a importar. Me pasa eso y me quedo mudo. Ya, entonces bueno, eso es lo que nos dice Moscara, creo que es porque tenemos algo en nuestra mente, pero no lo queremos decir, después nos olvidamos, pero es algo irrelevante, ¿no? O sea, que no tiene por qué preocuparle ese sentimiento. Tenemos también las diferencias de las emociones y sentimientos. Las emociones son de corta duración, no siempre vamos a estar tristes, no siempre vamos a estar alegres, no siempre vamos a estar con miedo, o sea, todo es efímero, porque las emociones son efímeras. No siempre vamos a estar en un día tristes, ¿verdad? Van a hacer reír, nos van a hacer llorar, nos van a hacer sentir miedo. Sí, mentira, porque yo los sábados y domingos, todo el día estoy calmado. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Dependiendo, yo también, hay momentos en que estoy calmada, pero hay momentos en que estoy angustiada o preocupada, o sea, son tantas emociones que vienen a uno, pero podemos decir que todo es pasajero, ¿no? La tristeza es pasajera. Es algo que preocupa, pero no es algo que yo toda la semana. Exacto, a veces nos preocupamos tanto. Hay una frase que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, igual, ¿para qué te preocupas? Entonces, la actitud aquí depende de nosotros. Si queremos tomar una actitud positiva o queremos tomar una actitud negativa, depende de nosotros, ¿no? Entonces, siempre tomemos la actitud positiva frente a los problemas, a las adversidades. Y la diferencia de los sentimientos son duraderos en el tiempo. Por ejemplo, sus padres, ¿no? Están enamorados, sienten amor. Ese amor no debe morir, ese amor debe ser duradero, ¿verdad? Entonces, los sentimientos son, tienen más tiempo con nosotros, ¿no? El amor, lo que podamos sentir con otras personas. Por ejemplo, nosotros somos amables con otras personas y ese sentimiento no va a cambiar. No creo que ya al día siguiente ustedes ya sean malos con esa persona, ¿no? Usted va a seguir siendo amable toda su vida. Por ejemplo, otro sentimiento que tenemos acá es la confianza. Si yo confío en mi amigo, yo no voy a desconfiar del día siguiente. Si yo tengo esperanza que yo voy a hacer muy bien una prueba, un examen, entonces eso va a seguir. No es que va a cambiar. Y el optimismo más que todo. Ser optimista es lo que a nosotros nos permite avanzar, ¿no? Sí, entonces significa que usted tiene confianza en que vamos a sacar bien en los aportes. Así es, usted va a sacar buenas notas en los aportes porque yo sé que usted va a estudiar. Esa es mi esperanza, mi esperanza con ustedes. ¿Y usted es optimista? ¿Y usted es optimista? Una persona optimista que piensa positivo, que piensa en todo lo bueno que uno puede hacer, ¿ok? Siempre tener esa mente optimista de que yo puedo, yo sé lo que hago, cómo lo voy a hacer. Y soy optimista que me van a salir las cosas bien, ¿ok? Si yo pienso, no, tengo miedo, no quiero hacerlo porque me va a salir mal, no voy a confundirme, se me van a burlar. No. Siempre pensando en manera positiva y optimista. Y bueno, es el resultado de las emociones, ¿no? Los sentimientos también pueden ser el resultado de las emociones. Si yo estoy alegre, ¿ok? Entonces todas las cosas me van a salir bien, voy a sentir calma, voy a sentir amor hacia otras personas, hacia mi familia, hacia mis hermanos, ¿ok? Y nace de a poco. No es que usted, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más. Si a usted le gusta a alguien, ya al día 17 ya está enamorado, ya la ama. No. Es un sentimiento que nace de a poco, ¿no? Igual también con nuestra familia. Ok, tenemos aquí, dice, me acepto y me quiero como soy. Defínete, esta es una actividad, chicos, la vamos a hacer aquí. Dice, inteligencia emocional. Me acepto y me quiero como soy. Defínete en cinco palabras y después anota cinco razones por las que te quieres. ¿Ok? Entonces, donde dice yo soy, en el cuadrito, usted va a poner las cinco palabras, cómo usted se define. Y en este corazoncito va a anotar las razones por las que te quieres. ¿Ok? Si no la tiene impresa, no importa, en su cuadrito lo puede hacer. Mira, lo podemos hacer en PowerPoint. ¿Te da mis diapositivas? Sí. Usted mismo puede descargar aquí mismo la actividad y lo puede realizar. Sí, eso hay que subir, ¿verdad? No, no. Un cuadrito aquí, no. Las actividades no se suben. O sea, solamente la tarea. Mira, la diapositiva creo que está en carpetas. Ah, sí, aquí está. La carpeta, entonces. Ok, entonces, si usted lo quiere hacer directamente en la diapositiva, puede, queda menos de un minuto, chicos, nos volvemos a conectar. Entonces, aquí usted puede poner, yo soy optimista. Yo soy alegre. Yo soy el mejor. Soy el mejor. No, tampoco es. Bueno, está bien, pongamos eso. Estoy poniendo sus ejemplos, no es que yo considera así. Es un ejemplo de ustedes. Sí, no es que compartí porque después las copiamos. No importa. Bueno, sí, porque yo igual les voy a hacer, les voy a hacer preguntas, ¿no? Cada uno tiene diferentes cualidades, ¿no? Creo que todos tengamos el mismo cualidad. ¿Y dónde está la diapositiva? Yo la voy a estar sinista. ¿Y dónde está la diapositiva? ¿Y dónde está la diapositiva?